A través de la historia, la supervivencia de la humanidad ha sido puesta a prueba con las guerras, las grandes catástrofes naturales y las pandemias globales. Con el 2020 llegó al mundo un reto sin precedentes en la historia reciente, la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Cuando el 31 de diciembre pasado se anunciaba el brote de una nueva cepa de coronavirus en la provincia de Wuhan, China, la expectativa de afectar nuestras vidas cotidianas parecía remota. En 30 días, el número de personas afectadas por el brote rondaba los 10.000 y para el día 45 el número de afectados superaba los 70.000, siendo China, Corea del Sur, Irán e Italia los países más impactados. Para el día 60, el número de casos pasaba a los 100.000 en más de 120 países. A partir del 1 de marzo, la expansión de la enfermedad ha tenido un ritmo exponencial. En estos días nos acercamos a los 450.000 casos oficiales en 172 países, sin considerar el subregistro y los casos de personas que deciden esconder el contagio. Todavía estamos viviendo la fase del crecimiento exponencial de la pandemia. Diversos modelos matemáticos señalan que la curva de contagio seguirá creciendo y dado que no existe una vacuna o medicamento preventivo, la expectativa es que esta crisis de salud pública pueda extenderse por varias semanas más. También hay buenas noticias. Las primeras investigaciones de universidades y centros de investigación global presentan un panorama más claro y los avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus son alentadores. Por otra parte, el COVID-19 es un virus altamente contagioso, pero sabemos que el 80% no presenta síntomas severos que requieran hospitalización y hasta ahora se sabe que la tasa de mortalidad es menor en comparación con otras enfermedades respiratorias como la influenza u otras enfermedades virales como el sarampión y la viruela. Para hacer frente a la pandemia, en el mundo se han implementado dos grandes modelos para prevenir contagios. Por una parte, el modelo de supresión. Este modelo implica romper las cadenas de transmisión, tratando efectivamente de detener la epidemia y reducir los casos al nivel más bajo posible. Esto implica la suspensión casi total de actividades económicas, laborales, comerciales, religiosas, culturales y deportivas. Las medidas implementadas desde el lunes pasado por el presidente Yamatey van precisamente en esta dirección. La segunda línea es la mitigación, que implica aceptar que no se puede detener el coronavirus. Por lo tanto, el objetivo es disminuir su propagación y tratar de evitar el punto máximo en casos de contagio que harían colapsar al sistema público de salud. Estas medidas son parciales e incluyen la suspensión de labores de personas con perfil de riesgo, limitar el ingreso de personas provenientes de países con altos niveles de contagio, además de políticas estrictas de cuarentena. Las medidas de supresión se recomiendan en países que ya tienen brotes nacionales, mientras que las medidas de mitigación en países cuya tasa de contagio se mantiene relativamente baja. Muchos países europeos y latinoamericanos están tomando medidas de supresión ahora mismo. China aplicó medidas muy severas de cuarentena y limitó la movilidad interna de sus ciudadanos en una medida sin precedentes. Y hasta el momento, parece que tuvo éxito. No solo han cerrado los hospitales temporales, sino además, no se han reportado nuevos casos por dos días consecutivos. Una simulación hecha por expertos sugiere que si China no hubiese tomado las medidas de supresión, se habrían infectado 8 millones de personas a finales de febrero, en contraste con la cerca de 80.000 que estaban infectadas para entonces. Caso similar ocurre en Corea del Sur, donde el número de casos viene en descenso. Estas medidas extraordinarias son mandatorias para países como Guatemala, que no tiene un sistema de salud apto para atender altas tasas de contagiados. En los próximos días, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, se deberá tener la discusión de cómo se evitará el colapso económico sin arriesgar la salud de los más vulnerables. Ya hay expertos y especialistas afirmando que la devastación económica puede provocar consecuencias incluso peores que la pandemia. Sin embargo, queda claro que en las próximas tres semanas, la prioridad es proteger al ser humano. Y con el paso de los días, tendremos mucha más información para enfrentar la amenaza más grave que enfrenta la especie humana desde la Primera Guerra Mundial.